Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante por las alturas del mundo, explorando los 10 puentes más altos jamás construidos. Desde maravillas de la ingeniería en las profundidades de China hasta impresionantes estructuras que conectan lugares remotos, estos puentes no sólo desafían la gravedad, sino que también cuentan historias únicas de innovación y conexión. Prepárate para descubrir datos asombrosos sobre estas increíbles construcciones que te dejarán sin aliento. Vamos a empezar. Puente Duje, China. El puente Duje, que se alza a 565 metros sobre el valle del río Beipan en China, es el puente más alto del mundo. Este impresionante puente colgante une las provincias de Gizhou y Yunnan, y tiene una longitud de 1.340 metros. Diseñado para soportar terremotos y fuertes vientos, facilita el tráfico diario de miles de vehículos, acortando significativamente el tiempo de viaje entre estas dos regiones montañosas. Puente Sidhu, China. Elevándose a 496 metros sobre el río Sidhu en la provincia de Ubeye, el puente Sidhu es una maravilla de la ingeniería moderna. Con una longitud de 1.222 metros, conecta las ciudades de Yesanguan y Sujiaping. Este puente colgante, inaugurado en 2009, fue construido para mejorar la infraestructura en esta región montañosa y está diseñado para resistir desastres naturales como terremotos y deslizamientos de tierra. Puente Pulí, China. Con una altura de 485 metros, el puente Pulí atraviesa el profundo valle del río Pulí en la provincia de Yunnan. Este puente de viga ha mejorado notablemente el transporte en la región, con una longitud total de 1.040 metros. Diariamente, miles de vehículos lo cruzan, reduciendo el tiempo de viaje y facilitando el comercio entre las comunidades rurales cercanas. Puente Yevah Sultan Selim, Turquía. El puente Yevah Sultan Selim, también conocido como el tercer puente del Bósforo, se eleva a 322 metros y conecta Europa y Asia en Estambul. Con una longitud de 2.164 metros, este puente colgante soporta tanto tráfico vehicular como ferroviario. Fue diseñado para soportar terremotos y fuertes vientos, y diariamente, miles de vehículos y trenes lo cruzan, aliviando el tráfico en los otros dos puentes del Bósforo. Puente Baluarte, México. El puente Baluarte, ubicado en la Sierra Madre Occidental, se alza a 402 metros sobre el río Baluarte. Este puente atirantado tiene una longitud de 1.124 metros y conecta los estados de Sinaloa y Durango. Inaugurado en 2012, facilita el tráfico diario de vehículos y fue diseñado para soportar terremotos y huracanes, mejorando la conectividad en esta región montañosa. Puente Quinsuye, China. El puente Quinsuye, con una altura de 406 metros, cruza el profundo valle del río Quinsuye en la provincia de Guizhou. Este puente de viga tiene una longitud de 1.130 metros y es crucial para el transporte regional, soportando el tráfico de miles de vehículos diarios. Fue construido con características de resistencia a desastres naturales, asegurando su durabilidad en una región propensa a terremotos. Puente Beipanjian, China. Con una altura impresionante de 565 metros, el puente Beipanjian es uno de los puentes más altos del mundo, cruzando el río Beipanjian entre las provincias de Guizhou y Yunnan. Con una longitud de 1.341 metros, este puente tirantado soporta el tráfico de miles de vehículos diariamente, mejorando significativamente el transporte en esta área montañosa y fue construido para resistir condiciones climáticas adversas. Puente Jigio Goury, Papua Nueva Guinea. El puente Jigio Goury, elevándose a 393 metros, es una impresionante estructura que cruza el desfiladero de Jigio. Este puente peatonal y vehicular conecta remotas áreas de Papua Nueva Guinea, facilitando el transporte y el comercio local. Aunque no diseñado específicamente para desastres naturales, su robusta construcción lo hace resistente a las duras condiciones del entorno. Puente Liuchong, China. A una altura de 336 metros, el puente Liuchong atraviesa el río Liuchong en la provincia de Guizhou. Con una longitud de 1.188 metros, este puente colgante mejora la conectividad en una región montañosa, soportando el tráfico diario de numerosos vehículos. Diseñado para resistir terremotos y fuertes vientos, es vital para el transporte y la economía local. Puente Zijingel, China. El puente Zijingel se eleva a 294 metros sobre el río Zijingel en la provincia de Hubei. Este puente colgante, con una longitud de 1.282 metros, conecta importantes rutas de transporte en la región. Su diseño incluye características para soportar desastres naturales, asegurando su estabilidad y durabilidad en una zona propensa a terremotos. Bienestas han sido una pequeña muestra del mundo, que nos rodea, espero que hayan conocido nuevos datos que no sabían, gracias por volver nuevamente, comparte dale al like y suscríbete, aprender cosas no está de más. Saludos.